Buenas tardes, homenajeados, pregoneros, invitados, vecinos, visitantes, a todos, muy buenas tardes y bienvenidos un año más a esta plaza de la Constitución de La Robla en la que cada año, cada año este viernes de agosto, damos inicio con el pregón, damos inicio a las fiestas de celada. Una tarea la de pregonero que este año, como decía Paco Castañón, ha recaído en el club deportivo de fútbol La Robla. Un club con una trayectoria muy larga, muy larga ya sobre su espalda. Son 55 años de trayectoria en la que han pasado cientos de personas como jugadores, muchos entrenadores, muchos directivos y son, como os decía, ni más ni menos que 55 años en los que el club ha evolucionado hasta llegar en lo que es hoy, que hay 150 jugadores en los equipos de La Robla. Seis equipos participando en distintas competiciones y haciéndolo con un buen nivel, como mejor señal este año que han conseguido dos campeonatos de liga y tres ascensos. A todas las personas que han trabajado, que están trabajando ahora mismo y que van a trabajar durante todo el fin de semana para que las fiestas sean un completo éxito, a todos ellos mi agradecimiento y el del ayuntamiento. Y nada más, vecinos y vecinas, visitantes, que disfrutemos de las fiestas de entrada, dejemos los problemas que todos seguro que tenemos algún problema por ahí, lo dejemos aparcado hasta el martes por la mañana y que disfrutemos de este programa, que disfrutemos de la calle, que salgamos todos en la calle, disfrutemos de las fiestas y sobre todo de la compañía. Nada más, muchas gracias y felices fiestas a todos.